¿A dónde vas, Pato Rebe? A Reciclajes Industriales, hermano Maldonado. Venderé el motorcito de cobre que me dio la tía Lucy, las tiras de aluminio que me regaló Don Chencho, y el fierro viejo de mi tío Ignacio. Tú también, hazle como yo. Ayúdate. Ven a Reciclajes Industriales, hermano Maldonado. Te paga el precio justo.